Ya listo maestro, ya ¡Dice! ¡Luciérnada! Díselo maestro, díselo, díselo, ya lo sabe maestro ¡Dónde te mochelero va a ganar el punto! ¡Huevas, huevas! ¡Hoguita verde de la coca! ¡Dime la verdad! ¡Si la familia está buena, está caño! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora dice! ¡Muévete, muévete, sí! ¡Pismo! ¡Allá donde están las familias calle! ¡Llanas! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Ya los buenos andalos! ¡Y los pegamos! ¡Ya te burro! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué soy su piel! ¡Pero por qué! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué soy llorada! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Si volverás del invierno! ¡Que me has robado la vida! ¡Muévete, muévete! ¡Ojita verde de la coca! ¡Un, dos, tres! ¡Dime por qué soy su piel! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué soy llorada! ¡Pero por qué! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Si volverás el invierno! ¡Que me has robado la vida! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime la familia calle! ¡Si están presente con nosotros! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Gol! ¡Quiero saber! ¡La verdad! ¡Quiero saber! ¡Dime lo ya! ¡Pero saber yo la verdad! ¡Quiero saber! ¡Dime lo ya! ¡Quiero saber! ¡Si el volverá! ¡Quiero saber! ¡Ahora! ¡Y la mano! ¡Manas arriba! ¡Sí! ¡Hojita! ¡Ahora! Ahora, ojita verde, dime si él volverá, no, ya no volverá, cásate conmigo, tengo plata, tengo carro, tengo casa, ¿qué más quieres? ¡Vamos ahora! Ojita verde de la boca, dime por qué estoy llorando Ojita verde de la boca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi deseo Si volverás peligroso, ¿quién me ha robado la vida? ¡Muévete, mueve! ¡Sí! Ojita verde de la boca, dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la boca, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverás peligroso, ¿quién me ha robado la vida? ¡Una vueltacita por aquí, mona, ya! ¡Una vueltacita por aquí, mona, ya! ¡Una vueltacita por aquí, mona, ya! ¡Y las mujeres! Quiero saber yo la verdad, quiero saber de mí lo llamo Quiero saber si él volverá, quiero saber, dímelo ya ¡Muela! Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dímelo ya ¡Tani! Quiero saber si él volverá, quiero saber, dímelo ya ¡Muela, muela! ¡Muela, chiquita, muela! ¡Muela, chiquita, muela! ¡Muela, chiquita, muela! ¡Muela, chiquita, muela! ¡Vente, muelo! Yo la verdad, quiero saber, dímelo ya Quiero saber si él volverá, quiero saber, dímelo ya Quiero saber yo la verdad, quiero saber, dímelo ya Quiero saber si él volverá, quiero saber, dímelo ya ¡Sos, sos, 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 sos Ocupa, te dijo que no te quiere. No pasa nada, señor. ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde está la marcha? ¿Dónde está la marcha? La familia Tawana, la familia Mispe. ¡Eso, Marta! ¡Dónde está la marcha más adelante! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ah, eso sí! ¡Ay, Chechi! ¡Eso sí! Algo, algo hiciste anoche. Algo, ¿qué te hicieron? Nada, listo. Señoras y señores, la gente está llegando de poquito a poco. El local se está llenando de poquito a poco. Los invitados se están sazonando de poquito a poco. Los invitados están tomando su chela. ¿Ah? Es lo mejor, pasar en la familia.